Creo que es importante recalcar el esfuerzo. Estuvimos un ratito con 10 hombres y fue un esfuerzo importante, pero creo que hay muchas cosas que mejorar. Tenemos que mejorar el equipo, tenemos que mejorar individualmente. Entonces el torneo es largo. Podemos mejorar, podemos seguir, pero tiene que ser sobre esfuerzo y actitud sobre todo. Siempre es lindo volver a un lugar donde realmente me sentí querido, es especial. Agradecido siempre con la gente de Mineros de Prendillo, con la gente de Mineros que me dio la confianza durante un buen tiempo y muy feliz, muy contento de estar aquí, de saludar a la gente de Prendillo. Bueno, yo personalmente diría que más esfuerzo, más entrega. La verdad creo que soy un jugador que se caracteriza por eso, pero creo que hoy faltó para poder llevarnos la victoria y bueno, al final de cuentas el torneo es largo y nos vamos a reponer. Somos Altillo y vamos para arriba.